Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar pues dando mis puntos de vista de lo que fue el agua de rosas de Yuya, que como les había prometido, les iba a dejar un video pues de lo que fue mi experiencia probando lo que es esta agua de rosas y pues, antes de comenzar les voy a estar dejando aquí mis redes sociales que es Facebook e Instagram, que los invito a que me sigan a mi Facebook y le den like porque hago lives de maquillaje, ahorita el maquillaje que traigo lo acabo de realizar en un live que hice siempre y cuando hago transmisiones les aviso, entonces pues los invito a que me acompañen ya que me gusta estar platicando así con ustedes y así pues echamos el chisme Les voy a estar dejando pues en la cajita de descripción el enlace directo a lo que es mi página y también a mi Instagram Y no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que yo suba un nuevo video Y entonces ahora sí, vamos a comenzar Para quien no sepa, yo les hice un unboxing o como se dice de las compras que realicé de la página de Yuya Más bien de los productos de Yuya Y pues estuve probando los productos y el agua de rosas se los comenté que la iba a estar tratando No sé si ya pasó el mes, no recuerdo Pero bueno, ya puedo decirles algo al respecto de esta agua de rosas El producto ya casi me lo termino, está como por aquí Entonces eso quiero decir Que pues me gustó el producto Me gustó porque desde la primera aplicación que yo hice a mi rostro Sentí la cara muy muy hidratada Y la piel bien suavecita Este, bueno Para quien no sepa Más bien el agua de rosas pues es Es un agua de rosas Que pues es para el rostro Y pues obviamente que se tiene que aplicar Cuando tienes tu rostro limpio, ¿verdad? Yo lo estuve aplicando Aquí en la cajita decía que se aplicara en la mañana En la tarde y en la noche O sea, tres veces al día Y por los primeros días lo estuve aplicando así Y mi cara sí se limpió Porque yo soy de tendencia a grasa O sea, soy de piel grasa Y tengo acné también Y sí, me estuvo limpiando mi rostro También pues como les comento Sentía la piel muy suavecita Solo que pues por problemas hormonales Y todo eso pues volvieron los granitos y así Pero me la estuve aplicando Y también como me fui de viaje Pues descuidé un poquito mi piel Como había visto en los comentarios Que pues no la... Aquí les voy a estar dejando cuánto costó Porque ya no me acuerdo de la verdad Cuánto me costó Este... Que pues la verdad no la comprarían por el precio ¿Verdad? Y pues también porque pues cualquier agua de rosas Pues funciona igual ¿Verdad? No les podría decir si funciona igual que las demás Porque yo nunca había probado lo que es el agua de rosas Pero me gustó muchísimo Pero me gustó muchísimo muchísimo este producto Lo recomiendo Si pueden comprarlo Claro que sí Pero bueno voy a estar probando Yo creo que otra agua Este en la farmacia Venden Yo creo que venden La verdad no sé No estoy segura Porque les comento Nunca había probado lo que es el agua de rosas Entonces pues sí Pues para el más económico Pues yo creo que sí Voy a comprar el... Este... Una en la farmacia Pero Sí Sí la volvería a usar Esta agua de rosas Más bien sí la volvería a comprar Esta agua de rosas Porque como les digo Me gustó mucho Este... La piel te la deja súper suave Y sobre todo que me la... O sea Aún la tengo suave Cambió mi piel Cambió mi rostro También Siento que no El agua de rosas es muy buena Porque siento que me quitó un poquito de grasa Ya que cuando yo me maquillaba A las pocas horas Ya trae aquí grasita En lo que es mi parte T Que yo soy de así Como que me sale en esta parte T La grasita luego luego Entonces el agua de rosas Deberían de probarla amigos Aunque no sea de esta marca O sea Cualquier marca Creo que es buena Y sobre todo porque pues Es natural O sea No contiene nada de... De alcohol Y nada de esas cosas Que puedan dañar a tu piel Y pues Que más que cuidar tu rostro Y pues sí amigos No tengo más que decir Fue un video cortito Lo sé Pero pues sí Me gustó A mí sí me gustó He visto reseñas Donde dicen que no les gustó Y que pues no la comprarían Porque es lo mismo Que otras aguas de rosas Pero pues como les vuelvo a repetir Yo no puedo Este... Decirles eso Porque no he probado Otra agua de rosas Pero sí Pues la volveré a comprar Lo vuelvo a repetir Y voy a tratar de conseguir Otra agua de rosas Y pues así ver la comparación Si es mejor esta O las otras No sé si sea igual La verdad No sé Entonces pues sí Este... Este envase Trae 110 mililitros Que se me hace Un envase pues Algo pequeñito ¿Verdad? Pero pues Al momento de Echar el esprayazo Sale muy buena cantidad Entonces con un solo esprayazo Tienes para... Bastante Para todo el rostro Entonces pues sí Se los recomiendo amigos Creo que hasta aquí llegó El video del día de hoy Fue algo cortito Pero pues no tengo más que decir Quedé encantada con este producto Y pues espero que les haya gustado Si es así Regálenme sus likes Y comentenme aquí abajo Si han tratado otra agua de rosas Y cuál me recomendarían Porque nunca he probado otra Como les comento Y pues sí amigos Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós